Buongiorno señora, ¿cómo me va? Buongiorno, ¿todo bien? Todo muy bien. Antes de que terminemos la nota, yo te tengo que pedir un favor personal. Tenés que mandarle un beso a mi nieto Francisco, porque si no Tomás se va a enojar con vos. Un abrazo enorme a tu nieto Francisco y a Tomás. Y por si no lo saben, porque yo digo que es una amiga, Elena es la hija de la familia que vivía exactamente mediana y por medio con mi familia, ambos emigrantes italianos y nos vinimos a encontrar en este laburo. Así que yo te siento como de mi familia, doctora. ¿Qué querés que te diga? Yo también. Bueno, beso para el nieto. Bueno, pero ahora vamos... Contame tú, porque yo estoy muy ignorante sobre el tema, Elena. Vos en el 2022 estabas en un tupper, Luis. En el 2022 tuvimos 1035 casos en la Argentina. Fue un boom, una explosión. Y como decía tu compañero, de esta cosa, de si era solo por relaciones sexuales, es por relaciones sexuales y por contacto íntimo, estrecho, piel a piel, humano a humano. El contagio de esta viruela, esta forma de M-pox, que así debiera llamarse, que tenemos circulante en el país, que es el clado 2. Que tiene una baja mortalidad, que se ha visto sobre todo en varones, pero no exclusivamente. Muchos hombres que tienen sexo con hombres. Y con el antecedente de una o múltiples parejas no protegidas, sexo grupal, hemsex, etc. Esto es lo que aprendimos en el 2022, y es por el clado 2, por el hermano 2 de la familia M-pox. El que está circulando en África, que tiene más que ver con el contacto, porque es una zoonosis, con el contacto con animalitos, pequeños mamíferos, suricatas, marmotas, etc., que ninguno de nosotros tiene es en el jardín, afecta sobre todo a los niños con lesiones en las palmas, en las mucosas, en la cara y en el tronco, y tiene una más alta mortalidad. Ahora, Elena, te hago preguntas así también desde mi ignorancia, y efectivamente me sorprendí por la cantidad de casos que se produjeron hace apenas tres años. Se dice que todas aquellas personas que tenemos una cierta edad estamos inmunizados con la vieja vacuna que se aplicaba. ¿Es correcto esto? Es verdad, es la vacuna antivariólica, también antes se llamaba en un momento la vacuna internacional, que te dejaba como cicatrices en el brazo. Los más viejos puede que la tengan en la pierna, pero el punto es que lo que se sabe hasta ahora es que daría un 85% de protección cruzada, si bien no quiere decir que una persona vacunada para la viruela, la viruela que se radicó de la faz de la tierra, no esta forma, como es un virus parecido, de la misma familia, tiene cierta protección. Gente vacunada para viruela pudo haber tenido M-POPS y probablemente haya tenido una forma más suave, no tan complicada. Entendí. ¿Qué pasa con la nueva vacuna, que no sé si ya está disponible en la Argentina, si es efectiva, que entiendo que son dos dosis, si hay que aplicar? Contame eso. Todas las vacunas que hay de momento son virus vivos, atenuados por distintos mecanismos, con lo cual su utilización en personas inmunodeficientes, que por otra parte son las que peor les puede ir con M-POPS, está complicado. Tampoco pueden recibir las embarazadas, por ejemplo. En este momento hay dos vacunas que de hecho se vacunó a población, no solamente pre-exposición, población expuesta, sobre todo hombres que tienen sexo con hombres, sino también demostró cierta utilidad en la profilaxis post-exposición. Es decir, estuve con una persona con M-POPS y dentro de un lapso de 48, 72 horas, voy, me doy la vacuna y es probable que yo tenga protección. Esas dos vacunas, que no las tenemos en la Argentina, como dije, son a virus vivo y son dos dosis. En este momento, revisando nuevo el tema ayer, a la noche, no me privo de nada, hay una vacuna japonesa que se está como, digamos, recuperando de lo que fue la vacuna antivariólica que usaron en Japón y que sería una sola dosis. Ahora, también pregunta de Burro. Para que haya contacto entre una persona que tiene la viruela del mono y una persona que puede llegar a infectarse, ¿no es obvia la existencia de este tipo de lesiones que se ven ahí en las imágenes? O sea, digo, una persona que tiene viruela del mono, primero es un temerario si sale a la calle con la posibilidad de contagiar. Y el que no está contagiado, ¿no se da cuenta que está frente a una persona con esta viruela? ¿Son las 11 de la mañana? Depende de donde mires. Depende de donde... ¿Cómo decir? Donde tenga las lesiones esta persona. Si esta persona tiene lesiones anales, ¿sí? Y vos te das un súper abrazo estando con el torso desnudo, podés adquirirlo. Ocapito, claro. O sea, que lo que puede parecer obvio no lo es porque no... ¿Y cuánto... Además, perdón, hay gente asintomática, Luis. Ah. Ah. ¿Cuánto es el... ¿Cómo es el desarrollo de la enfermedad? Desde que contraece el virus hasta que se manifiesta, hasta que te curas y el tratamiento. Es importante esto, que lo resaltemos. Si una persona sospecha que estuvo en contacto con alguien que tiene o tuvo MPAOX, tiene que consultar, ¿sí? Ante la primera lesión. Y si no tiene lesiones y quiere consultar igual, fantástico, bienvenido sea. En general, algunos pacientes describen 24, 48 horas de un cansancio, un poquito de febrícula, te duelen las articulaciones y rápidamente aparecen lesiones que son como una roncha que rápidamente se llena de pus, que rápidamente se hace una úlcera y luego viene la costra, ¿sí? Y esas lesiones pueden estar en el área genital, en la zona anal, en la cara, en las mucosas, en el tronco. La forma del África, el clado 1 del África, sobre todo afecta a las palmas, porque es el lugar donde entró el virus al contacto con los mamíferos y los niñitos. Pero en nuestro caso, que es clado 2, nuestro, digo, París, ¿sí? Y fuera del África, el clado 2 son perigenitales, tronco, cara y muchas veces en la boca. Entendí. Bueno, para resumir y para quienes nos están escuchando, Elena, ¿qué precaución, qué previsión, qué hay que hacer? Lavado de manos, que no tuvo que haberse ido nunca, ¿sí? Después de que estuviste en un colectivo, llegaste a casa, lavado de manos, ¿sí? Luego, en la medida de las posibilidades, si uno estuvo en contacto con alguien que viajó a África y que tiene lesiones cutáneas, bueno, consultar precozmente y o decirle a esta persona, che, mirá, vamos a un hospital, así te hizo pan para tener el diagnóstico y quédate aislado. Tres, la persona tiene que estar en aislamiento, esto no quiere decir que la tenemos que mandar a la luna, sino que esa persona toda su ropa tiene que lavarla con el lavarropas a 60 grados, con eso es suficiente, ¿sí? Por supuesto, evitar tener contactos sexuales y limitar su movilidad a la consulta médica y que esa persona sepa que transmite el virus hasta tanto no se llenó todo de piel sana otra vez. Y esto puede durar solito, no hay tratamientos entre dos y cuatro semanas. Bueno, algo que me haya olvidado preguntarte y que tenga que decir. Que la gente consulte, que no tenga miedo, que no tiene que ser discriminada, ni debe temer ser discriminada. Esto no es una enfermedad ni de hombres que tienen sexo con hombres exclusivamente. Así que consultar precozmente, no tener pánico y durante todo el 2023 también tuvimos circulación viral de M-Pox. Así que no es que estoy bajándole el precio, es una enfermedad más y en breve vamos a estar hablando de dengue y de drocoche. Bien. Pero como yo soy un hombre de palabra, vos me dijiste vamos a hablar todo el año del dengue cuando estábamos en el bolonqui del dengue. Así que antes de despedirte hablemos del dengue porque vos me pediste que yo te dijera esto. Muy bien. Entonces, durante todo el año tenemos que saber que convivimos con el enemigo, dormimos con el enemigo. Ahora que hace frío, salir y mirar, revisar adentro de la casa y en un periodomicilio dónde puede haber criaderos de mosquitos para eliminarlos. Porque si una mosquita dejó huevos con virus dengue, cuando venga el primer calorcito esos huevos se eclosionan y son mosquitos capaces de transmitir la enfermedad. Impactante. Bueno, señora Tiborio Pene, Chisiribede. Thank you. Bisos. Hasta luego. Chau, chau. No, pero es lo más. Esta mujer no. ¿Bloqueado?